Bueno Juaco, contamos un poquito cuál es el balance de categoría sub-19 para el Club Esportivo Bolívar. A falta de una fecha ya hoy enfrentarán a Parque. La verdad que esperamos estar bastante bien, queremos ganar obviamente y dar al máximo, defender duro y atacar el doble. Así que a tratar de dar el máximo hoy vamos a tratar de ganar. El último resultado contra ellos no fue muy bueno, no fue nuestro mejor partido, pero tampoco fue el peor. Así que habrá que esmerarnos más hoy. Se sabe que ya está metido entre los primeros cuatro. ¿El objetivo es el título? Y sí, es tratar de salir campeón, tratar de dar el máximo y llegar a lo máximo posible. O sea, dar todo y llegar allá arriba. Y en los playoffs están cuatro y chocarían un estilo de semifinales con Poeta. ¿Cuál es el objetivo de Bolívar hoy y por hoy en la general? Y tratar de llegar lo más arriba posible. O sea, si se puede salir campeón, obviamente que vamos a tratar de salir campeón. Vamos a dar todo y a dar todo en la cancha. Ese es nuestro objetivo. ¿Va a seguir en Bolívar por muchos años más? Y espero el año que viene, voy a seguir un año y capaz que me vaya un tiempo. Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.